Saúl Tóloco, lo digo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, soy Juan Jorobado, le llamo de aquí de Patentes y Marcas. ¿Y por qué es eso? Vamos a ver, ustedes tienen las pescaderías estas Costa Fresca. Sí. ¿No tienen patentado lo que es el nombre? No. Ahora, aquí viene el problema. Tienen una denuncia que les exigen 38.000 euros, entonces esto tenemos que tramitarlo con juzgaos. Pero, ¿y quién, quién, quién ha hecho eso? Esto es otra empresa que, además, esto es de Hong Kong. ¿Y qué sentido tiene eso? No, sentido no. Lo vamos a ver. Lógicamente, si ellos tienen internacionalmente registrado este nombre, pues, lógicamente, pueden pedir lo que son unos daños y perjuicios. Pueden entender ellos porque ustedes están utilizando esta marca. Hombre, a ver, yo no encontré nada con ese nombre. Por eso lo hice. Yo hablé con la persona de estos porque tramitaron con nosotros con Patentes y Marcas aquí en España. Querían tramitar lo que es la denuncia. Yo hablé con el chico. Habla un poco de español, no mucho, pero, bueno, se linchó la persona que registró esto. Pero, claro, lógicamente, aquí está el problema. Claro, que ellos quieren cobrar el dinero. Yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre esto. Y si eso es lo que hay que hacer, pues, que tramite lo que tengan que tramitar. Yo otra cosa no lo puedo hacer. Tramitar, claro. Yo tramitarle esto es o ponerle en contacto con ellos o lo que nos piden ellos, que es tramitar esto a juzgado. Nosotros nos ponemos en contacto con usted y le hacemos saber lo que está pasando. Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, lo que usted me diga. Vale, pues, dígale que me llame y que hablo con ellos. No, no. Si quiere, le transmito yo con ellos. Le transmito ya la llamada con ellos y habla usted con ellos. Vale, vale. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Intento pasarle en contacto con...? Vale, espera un segundito, ¿eh? Vale. Madre mía. Buenos días. Hola, buenos días. No, patentes y marcas de España. Sí. Patentes y marcas de España. He hablado con usted esta mañana. Ah, sí, con el inchú. No cuelgue, no cuelgue. Que le paso con el dueño. A ver. Sí. Mira, le voy a pasar con él, ¿eh? Vale. No se entera mucho, ¿eh? Pero bueno, intento... Vale, vale. No, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo está la patente? ¿Qué pasó entonces? A ver, cuéntame. ¿Cómo está el hecho de registro de marca? ¿Cómo, cómo? De registro de marca. Yo no tengo registro de marca. Marca, sí, la marca. La marca es suya. Sí, ahora la marca no está allí. No está registro de la marca y dinero. Sí, sí, sí. Tiene que pagar. ¿Cuánto, cuánto? 38.000. 38.000. ¿Cómo arreglamos? A ver. Pero mira, por 38.000 casi te compensa. Venir aquí a Vigo y lo hablamos comiendo una mariscada. ¿Todo, yo? ¿O lo vamos a mariscada? Claro. ¿Qué mariscada? Aquí se arregla todo comiendo. Mariscada, marisco. No, a ver, ¿qué es el mariscada? ¿Y Susi? Susi, sí. Susi, sí, mi amiga Susi. Sí, amiga mía. Pues Susi. No, Susi de con salmón o con atún rojo. Pero entonces, pasala a Susi. Sí, a Susi. Pásame a Susi, que hable con ella. No, Susi no está. Susi para comer. Comer, comer Susi. Ah, comer Susi. ¿Me me han invitado a comer Susi? Claro, claro. Vente, vente para Vigo, que te invitan una mariscada. Pero voy con Susi. Bueno, oye, Susi la buscamos, no te preocupes. Vale, pues yo entonces voy a buscar a Susi para que venga conmigo. Venga. ¡Hola! Qué graciosa es, mi hija, qué graciosita es. La madre que os parió. Oscar. Dígame. Que sois a Mel Nalino, la Naya de los 40. Qué cabronazo, 38.000. La madre que me parió. ¿Vas a invitarle a todo el equipo, la Naya, a comer marisco? Hombre, claro, veníos para aquí, para Vigo. Perfecto, tomo nota, eh. Toma nota, toma nota. No te preocupes, que alguien va a ganar dinero con esto. Voy a registrar la marca ya. Por lo menos de algo ha servido, ¿no? Sí, 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 sí. Me voy a gastar 700 euros, pero me voy a quedar tranquilo. Por si acaso, eh. Por si acaso. Que te la roban. ¿Cómo se arreglan las cosas en Galicia? Con una mariscada. Claro que sí, hombre, de toda la vida. En Vigo y en todas partes de Galicia. Anda ya con Dani Moreno, el gallo. Gracias. 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 Gracias.